Para la segunda actividad, el que he preparado, ya van a estar expertos en hacer estos palitos. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. Basada en esta plantilla, yo voy a tener ahora 28 palitos que corresponden a las 28 piezas de un dominó normal. A cada número que yo tengo de dominó, o sea, el 0, que es donde no hay nada, ¿cierto? Le asigné el color café. Le asigné al 1, le asigné el color naranjo, al 2 el verde, al 3 el morado, al 4 el azul, al 5 el rojo y al 6 el amarillo. Por lo tanto, voy a necesitar 28 palitos y 7 colores. Porque 7, hay 6, más el 0, 7 colores, ¿ya? Y siguiendo este patrón, que yo se los ordené aquí, he realizado. El 0 es café, 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 café. El 1 va a ser rojo, corresponde al 1. Al 0 corresponde café, lo pinto café, y voy ahí. Luego, sería 1, 1, naranjo, naranjo. El 2 es verde. Verde, café. Después, 2 y 1. Verde, 2. El 1, naranjo. Y el 2, 2, que sería verde, verde. Y así van completando hasta terminar con el chancho 6, que en este caso es mi color amarillo y amarillo. Por eso son 27 palitos y que se van pintando de acuerdo. Cada color corresponde a un número. El café al 0, el naranjo al 1, el 2 al verde, el 3 al morado, el 4 al azul, 5 al rojo y 6 al amarillo. Y así tienen un dominó. Ahora, son unos repaditos. Reparten, al igual que en la actividad anterior, siempre para cada uno. Y ya pueden empezar a jugar. Pueden jugar de todas las edades, porque si se fijan, solamente tienen que hacer coincidir los extremos del palito con el color. Pero ustedes ya saben que se puede reemplazar. Cada uno de esos colores vale un número y tienen un dominó con palito pegado.